En 3, 2, 1 Tiempo Hola chicos, aquí está Tomer Estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en una partida de LOL Clasificatoria, pero esta vez no estoy solo Como de costumbre Y ya está Pues nada, vamos Mi compañero es mi support Como debe de ser Obedecer órdenes Me robó el primer sangre, bueno Uy, me quieren hacer casería Uy, loca, me agarraron Nada, usted la va a poner, está loca Necesitamos R para hacer eso Porque mis torres O sea, mis torres son como de mi base Y no me puedo mover tan rápido Uy, se han empezado a gastar Tiraron, tiraron Mentira, como lo hace Nada, usted quedó uno de vida La **** de esa Uy Uy, que lujo Uy, se da el daño Se da la mamada Sí, casi Uy, se van a matar Se da la matar Vámonos, vámonos Uy, uy, loca Uy, kill No, se suicidó Ah, sí Creí que se había suicidado No, se la había alcanzado a pegar Creo que por ahí se puede botar la espina Uy, tengo R No, solo el nautil No, solo el nautil Acá está No, el nautil Se curaron No, solo el nautil Uf El daño, pero el nautil está Se curó Es que se curó Tiró el cura Bueno, eso es que hagamos una base acá Uy, vamos Regresamos No, solo el nautil Aguanta, hacer esto Oh, sí, pongan la base acá Ah, tiene misión No, no, no Aguanta, agar Uy Se murió el otro Uy Ahí ahí Casi que no Uy muero Ya 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 Bueno Uno por uno Uno por uno Es que no tenía el cronómetro Uy entró el jungla Uy el guardia Uy está pediado El trinda no tiene ranquita y soul Jaja Lol No duro nada Bueno de momento mantener la presión y ya Ay que se guarde mierda Oh main guardiando Que se bote Igual tengo cronómetro Uy loca Ah no se murieron No caso Uy el guardia Todo salvaje Ah no se murieron No caso No se me busques Uff Tiramos torre Es como lo tira a todos lados No se murieron No se me busques Están venadas No lo vieron No lo vieron No lo vieron Esa es que se me quedaron Me van a matar No lo vieron No lo vieron No vamos a matar No vamos a matar ¿Conoces? Uy, en esta parte ya no tengo gan. Uy, corra. Ven, Auspilus, contra mi. Si dice que dice. Si pilla el miedo que no tiene. Si pilla que no le bajo nada. Porque el banco está haciendo resistencia mágica. Si tuviera la misma resistencia que tengo yo. No le bajaría absolutamente nada. Uy, furgo. No hay. No hay. No hay. No, 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 no. No, 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 no.